Vamos a hablar de lo que sucede en Estados Unidos, el presidente de aquel país, el presidente Trump mencionó que esta semana que estaba terminando iba a ser una de las peores en la historia del coronavirus en Estados Unidos y de hecho así fue, la cantidad de contagios se incrementó de tal manera, pero en medio de todo esto en Nueva York, el lugar donde más contagiados hay, se ve una luz de esperanza, precisamente este es el dato que tenemos a continuación, nos vamos a enlazar directamente hasta Nueva York, hasta la Gran Manzana, ahí se encuentra la periodista Laura Sepúlveda, quien tiene toda la información, adelante. Estamos en la jornada número 43, desde el momento en el que se confirmó el primer caso de COVID-19 en el estado de Nueva York, hemos podido ver, es un momento en el que se va aplanando la curva, siguen aumentando los casos de contagio, pero ya no de una manera tan significativa como la que estábamos registrando tan solo unas jornadas atrás. En este momento estamos alrededor de los 188 mil casos de contagio y es por ello la importancia de que permanezcamos en nuestros hogares y que Nueva York continúe en pausa, pues así se evita que los números sigan aumentando. El gobernador del estado de Nueva York ha entrado en un cortocircuito con el alcalde de la ciudad de Nueva York, precisamente tras anunciar que las clases estarían cerradas, todos los colegios estarían cerrados hasta el mes de junio, momento en el que se acaba el año escolar. La decisión, dice el gobernador, no compete al alcalde y será tomada mancomunadamente entre el gobierno del estado de Nueva York, New Jersey y Connecticut. Por lo pronto estaríamos entonces conociendo al respecto en próximas jornadas medidas que se irán anunciando poco a poco y no a tan largo plazo. Cabe recordar que según las cifras que hemos podido revisar, al menos el 9% de las personas infectadas logran recuperarse del nuevo coronavirus que ha venido manteniendo a Nueva York como el epicentro de la pandemia en Estados Unidos. Desde la ciudad de Nueva York, soy Laura Sepúlveda de La Voz de América. Laura Sepúlveda, muchísimas gracias desde Nueva York. Precisamente, tremenda situación, conflicto ha existido en las últimas horas con el alcalde de Nueva York, también junto con el gobernador, precisamente con el tema de las clases, el tema de cuándo terminan verdaderamente o cuándo pueden regresar los alumnos. En esa controversia está y no solamente el estado de Nueva York, sino también con Erickwood y el área de New Jersey, el área triestatal, precisamente para verificar cuándo regresan los alumnos. Así que ya en estos momentos continúan todos los esfuerzos realizándose en aquel lugar.